Los resultados han sido muy positivos, un 76% hemos sacado en el voto ponderado con el apoyo mayoritario tanto en los tres colectivos, entonces estamos muy contentos todo el equipo, estamos muy contentos de los resultados, sobre todo a lo mejor en el colectivo del PAS, que ha sido del 100%, la totalidad de los votos del PAS ha sido un apoyo muy positivo. Yo siempre digo que tengo un defecto, que no soy ingeniero, soy físico, entonces entré en el departamento de física en el año 2000 y poco a poco hemos ido haciendo la carrera académica en esta escuela. He estado seis años como subdirector, dos como subdirector primero y antes también empecé a colaborar en temas de integración a la universidad, en jornadas de puertas abiertas y este tipo de actividades, llevo colaborando seis años con el con el anterior equipo directivo. Lo que vamos a hacer es buscar que cada cada vez más cada componente del equipo asuma sus responsabilidades y de forma que intentemos autónoma, es decir, los directores académicos de título tengan esa capacidad de decisión dentro de su título, cada su dirección que sepan que tengan autonomía en la forma de gestionar su trabajo y luego siempre pues todo en su conjunto pues organizándonos de forma conjunta, de forma unísona para intentar llevar a la escuela pues al mejor nivel posible. La prioridad siempre va a ser intentar dar el mejor servicio a nuestro alumnado, o sea, apoyo, apoyo absoluto a todas las iniciativas que tenga el alumnado, grupos de generación espontánea, grupos de emprendedores, alumnos que quieran participar en exposiciones, al final es las reuniones que hemos tenido con grandes multinacionales, lo que buscan cada vez más no es una nota en el expediente, lo que buscan es un saber hacer y eso se adquiere gracias pues a grupos como los de generación espontánea y emprendedores fundamentalmente. Con las anteriores legislaturas se consiguió, por ejemplo, que obtener los sellos de calidad URAIS para los cinco títulos de grados que tenemos en la escuela. La prioridad es también demostrar la calidad, en cuanto a sellos de calidad internacional, obtener esos sellos de calidad para todos los másteres de la escuela. Eso va a ser uno de los objetivos prioritarios. Gracias. 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 Gracias.